Es importante explicarle a la gente qué es lo que viene ahora. Lo primero es notificar a la ministra que está siendo, entre comillas, acusada y luego de eso nosotros nos constituimos como comisión. Tenemos que elaborar un informe para la sala y ese informe lo que hace es decir si es que estimamos que tiene mérito o no tiene mérito esta acusación constitucional. Y allí la sala vota y el juez final, digamos, es el Senado.